¡Hey muchachos! ¡Prepárense! Llegó la hora de comer, por favor. Cada quien en su sitio y en su puesto. En su puesto, si no los cambien. Ahora, ¡todos a comer! ¡Arriba! ¡Salma! ¡Silencio! ¡Todos van despacio, por favor! ¡Todos para atrás, muchachos! ¡Bien, perfecto! ¡Gracias! Señores, ¿les gustó o no? ¡Sí! Ok, bien, perfecto. A ver, dale uno, Magrita. Sí, así me gusta, Magrita. Eficiencia. Eficiencia. Esta especie de tiburón crece aproximadamente 3 metros y medio e incluso logra pesar hasta 300 kilos. El promedio de un tiburón máximo es de 55 años en cautiverio. El promedio de vida, ¿no? Máximo. Se calcula que la presión que posee la mandíbula es similar a dos toneladas de peso por jugada cuadrada, ¿ok? Aquí tengo algunos tiburones que tienen nombres. Tengo a Radamel Falcao, tengo a Neymar, Manuela, Andrea, Luis Suárez, Pelé, James, Rubén. ¿Lo ven? Lo puedo reconocer a todos por diferentes motivos, tamaño, color y comportamiento. Veamos allí, a las 51, Julia, es esta que viene acá, aproximándose. ¿Sí ven? Julia, tiene un mordisco en toda la puntita de la letra pectoral derecha, ¿sí ven? ¿Sí ven? Esta pectoral derecha tiene un mordisco allí. Ese mordisco fue causado en un momento aparentemente en sus mejores épocas. Porque no hayan agredido ustedes que el tiburón conquista a la tiburón de la punta de chocolate o de nada. No. La conquista apunta de mordisco. Y la muerden duro. No se preocupen, ya les gusta que la muerden duro. La muerden inclusive estas tres tiburones de la misma letra. Tres tiburones muerden y ellos muerden duro, ¿eh? Y cada quien se acude para su lado. El tiburón que logre quedar con la tiburona es que a proceder. Ese tiburón posee dos órganos reproductores. Usa uno, el otro lo guarda por aquí por si la mosca. ¿Qué tal? Es serentísimo eso.